Hola, soy Lady Astaroth, bienvenidas a los videoconsejos de Elena Galdós Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando 91 838 8028 Hoy vengo con mi tarot, vamos a ver que nos contesta esta semana el tarot de Lady Astaroth Ya sabes que tienes que hacerle una pregunta lo más concreta posible, que podamos responder con un sí o con un no Concéntrate, mantente tranquila y relajada y no cruces ni brazos ni piernas Vamos a ver cuál es la respuesta del tarot esta semana a tu pregunta Muy bien, voy a sacar 3 cartas, izquierda, centro y derecha La carta número 1, 2 y 3, elige una Muy bien, vamos a ver la carta número 1 que nos responde La rueda de la fortuna, la rueda del destino Las cosas están transformándose, las cosas están cambiando Muchas veces no vemos evolución ni movimiento en una cosa, vemos que está estancada Pero no es cierto, que no veas movimiento no significa que se esté produciendo ese movimiento Así que ahora empezarás a ver esos cambios Ahora empezarás a ver en qué dirección vienen las cosas y podrás tomar las decisiones adecuadas También nos hablaría de intervención divina, que nos ayuda a la consecución de nuestros objetivos Así que es una respuesta para mí afirmativa y positiva La carta número 2, la carta de la justicia Papeles, documentos, pleitos, trámites, nos hablaría de todo ese tipo de cosas Entonces, la respuesta sería afirmativa, pero sí que es verdad que es una situación fría, distante O que tú tienes que tomar y poner límites también Pero bueno, no es negativa, nos hablaría de que sí que se van a conseguir las cosas Pero de una manera muy distante y fría También hablaría de comunicación escrita Y la carta número 3, la carta del Papa Acuerdos, legalizaciones, comunicaciones maravillosas, dulces, en paz, en armonía Es una respuesta afirmativa también Y es una respuesta que te dice que sí que puedes conseguir las cosas Pero siempre que mantengas la calma y el deseo de amistad, de reconciliación Y los buenos sentimientos Bueno, pues esto es todo por hoy Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com Recuerda que si quieres hablar conmigo directamente Por tanto, solo 10 euros los 10 minutos Puedes hacerlo marcando 91 838 80 28 Un beso y hasta mañana